Bienvenidos a Emeralds con sus plantas. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Emeralds y una vez más estamos aquí con un nuevo video. Gracias por acompañarnos de una vez y digo que si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar del hecho de cuerno de alce. Bueno, el fin del video de hoy es que me encontré esto, lo reciclé para poder hacer una canasta natural para este helecho de alce. Lo tenía en esta laja de madera, pero desafortunadamente se pulrió, se me cayó al suelo y pues vamos a recuperarlo. Y de una vez les voy a enseñar a hacer un sustrato para helechos. Lo primero que vamos a hacer es adaptar esta canastica de bambú con alambre para que una vez quede como una cesta colgante. Así que, acompáñame. Bueno, ya teniendo las dos hebras o pedazos de alambre para la cesta colgante, más o menos es como una abrazada, un poquito más de una abrazada. Entonces, lo vamos a hacer por la mitad. Así es como yo hago mis cestas colgantes. Yo compro los platones, le hago hueco a los platones y esta es la forma en como yo hago mis cestas colgantes. Así. Doblo por la mitad, le meto un palito y abrazo. Después de que abracen con un alicate con la misma mano, hay que tener un poquito de cuidado para que nos pinchemos los ojos. Ya me ha pasado. Entonces, llegamos y torcemos para hacerlos asegurar todo eso. Y así es como va quedando nuestra cesta colgante. Bueno, después sacamos el palito. Podemos tener cualquier palito, un palo de escoba o en fin, lo que tengamos a la mano. Y reacomodamos aquí la horqueta y eso es lo que nos va a permitir de colgar. Ahora, con las puntas, con los extremos, los vamos a abrir. Un poquito desobedientes estos alamos. Y vamos. Esto no hay que hacerle hueco. No hay que hacerle nada. Entonces, de una vez. Así. Esa es la manera como yo hago mis cestas colgantes. Porque a veces son un poquito caras. Y el colgandero que ellas traen es muy endeble. A mí se me han partido, se me han caído. Entonces, opté por comprar platones, que me salen mucho más barato. Y le hago el colgandero con el alambre. Y así es muchísimo más práctico. Bueno, y así es como nos queda nuestra matera colgante. Ahora vamos a hacer el sustrato y el trasplante del lecho. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Recordemos que estas plantas son epíferas. O sea, que se nacen o se reproducen encima de otras plantas. Entonces, necesitan un sustrato muy suelto para que su raíz tenga una muy buena aireación. Ellos más que todo les gusta estar en madera. Entonces, tengo esto a la mano. No sé, ustedes lo pueden hacer comer un palito descompuesto. Comer las hojitas, hojas secas, comer o acerrín, como quieran. Pero yo tengo todo esto y quiero, pues, hacer un sustrato rico. Entonces, lo vamos a aprovechar. Entonces, tenemos el acerrín. Vamos a agregarle, partamos los pedacitos de madera. Uno los consigue en la calle cuando va a caminar. Yo estos los tengo acá en un patio de mi casa que, pues, había un árbol y tocó tumbarlo porque estaba afectando una casa. Entonces, entre más pequeñito, muchísimo mejor. Así. Tenemos las hojitas secas. Estas hojitas son de coco. Ustedes no han visto este video de las utilidades del coco. Se lo dejo recomendado en pantalla. Todo lo del coco es útil. Esta es la hoja de la palmera. Y el carbón. El carbón le permite airearse las raíces y también ayuda a evitar que tenga plato. Si vemos que necesita más madera, pues, le agregamos. Ahí ustedes le van agregando lo que ustedes necesiten. Yo realmente necesito para el trasplante de 12 lechos. Entonces, de una vez voy a hacer para los dos. Y este es el resultado del sustrato para nuestros helechos, cuernos de alce o cuernos de cierta. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos utilizado el coco para unos tutores? Una vez más vamos a utilizar el coco. Si ustedes no tienen el coco, no se preocupen. Le pueden poner esto, cartón. Le pueden poner esto, hojitas de palmera seca. Incluso hasta hojas de plátano. Para evitar que, pues, se nos salga el sustrato. Pues yo como tengo el coco, pues, lo aprovecho. Bueno, podríamos trasplantarlo así tal cual. Pero como se me cayó, la verdad no me di cuenta cuánto tiempo duró caído. Entonces, vamos a quitarle todo. Yo lo había amarrado con pita. Pero ya ahorita toca amarrarlo con alambre porque a medida que ellos van creciendo, eso se va volviendo repesadísimo, repesador. Entonces, toca ser un poquito prudente que no me vuelva a pasar lo mismo y asegurar que no se vayan a caer. Entonces, vamos a sacarle todo esto. Yo le había puesto palito descompuesto. Esto, solamente palo descompuesto, lo había puesto en esa ocasión. Y mira, ya está, ya está bien enraizado. Lo podemos dejar así, sí, pero la verdad le quiero cambiar esto porque... Para eso se hizo el sustrato, ¿no? Entonces, listo. Mire la raíz. Y todo esto es palito descompuesto. Solamente palo descompuesto. Mire cómo está bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poco el sustrato. Para que se pegue. Y ahí sí... Y ahí sí... Vamos a poner... A ver de qué manera nos queda mejor. Así. Vamos a aplicarle, aplicarle esto lo más que podamos porque... Esto no es natural, entonces esto perjudica un poco a la planta. Ya, pues, tratamos de aplicar. Como va a ir colgadita, igual la vamos a amarrar, ¿no? Miren, por más de que le pusimos el coco, siempre nos trata de salir. Igual ahorita tratamos de... De tapar con algo para que no se nos salga el sustrato. Bueno, estas plantas son originarias de países tropicales como Malasia, África, Australia, Colombia, Perú, Ecuador. Estas plantas son de zonas tropicales. Entonces debe de tener un sustrato muy fresco, donde mantenga la humedad, pero que no esté encharcado porque si no se nos llega a podrir. Aprovechemos estas cositas de coco y como que tapamos el sustrato para que no se nos salga. Bueno, ya después de que le hicimos el trasplante, antes de amarrar los alambres para asegurarlas, vamos a cortarle estas hojas que están feitas. Tienen como juguitos, no sé, pero se las vamos a dejar ahí mismo. Todo es aprovechable para nuestras plantas. Creo que solamente me atrevo a quitarle esa, no le corto más. Y ahora sí, para asegurarla, no nos vuelva a pasar lo mismo, vamos a asegurarla con el alambre. Porque después de que empiece a crecer, wow, eso pesa demasiado, pesa muchísimo. Entonces hay que tenerle seguridad, tanto a la planta como al jardín, donde quiera que estemos. El mejor método para regar estas plantas es en inmersión. ¿Qué es inmersión? En un platoncito, bueno, a mí no me alcanza todo, entonces toca. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos, si ustedes tienen un recipiente grande donde quepa toda la matica, pues mucho mejor. En el caso mío, pues me toca un ratico por este lado y otro ratico por este lado. Así nuestra planta va absorbiendo la cantidad de agua que ella necesite. La temperatura debe ser entre 20 a 24 grados centígrados. El lugar donde debe estar esta planta es un lugar muy luminoso y donde sea de muy buena ventilación, pero que no vaya a cometer el error de dejarlos en zonas oscuras, porque entonces no va a tener el progreso que debe ser necesario para ella. Entonces, ya la dejamos por un lado y dejémosla por otro ratito. Debemos regarla con abono orgánico líquido por ahí entre 3 a 4 meses. A ella le gustan los abonos ricos en nitrógeno y en potasio. La planta que más ataca a esta clase de plantas es la cochinilla, el pulgón y la mosca blanca. Entonces debemos fumigarla con un fungicida casero, que si no han visto ese video se lo dejo recomendado en pantalla, o si no, podemos comprar un fungicida orgánico. Bueno, así llegamos al final de este video. El nombre científico se lo dejo en la cajita de información, porque no lo recuerdo muy bien. Si te gustó este video, dale like, si no, también coméntalo, compártelo y nos vemos muy pronto. No se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.